Bueno, la Cábala fue haber actuado ahí en el Centro Cultural y que nosotros le hiciéramos la nota. Sí, definitivamente a partir de ahí, como no sé si vos no dijiste, se le iban a empezar a abrir las puertas y era totalmente cierto, era así. Yo muy contento, muy contento. ¿Qué se siente? No, es una experiencia hermosa, la verdad que las palpitaciones no se pueden controlar, es una experiencia muy linda. Y bueno, no nos queda más que agradecer. Y estamos re emocionados por tocar en el festival, la verdad. Hay que preparar muy bien ese show y todo no va a salir. Va a salir tremendo. ¿Un gran premio? Sí, la verdad que sí, más que todo, lo orgullo de tocar en el festival de nuestro pueblo y también el primer peregón. La verdad que es muy lindo para nosotros, era algo que teníamos pendiente. Además, es como otra puerta muy grande que se abre, entonces siempre como tratando de llevar la música que hacemos a un poquito más de gente, a un poquito más de, bueno, nada, de público que la escuche y bueno, muy feliz por eso. No, pero además es un compromiso porque hay que estar en el festival más antiguo del país. Exactamente. Y es por mérito. Tener claro y además ver la reacción de la gente que le gusta, fue nuestro objetivo principal durante mucho tiempo y que ahora se esté dando, es mágico, es hermoso que la gente reaccione así. Bueno, además estoy ensayando en la casa del Emilio, bancándole a Emilio, todo. Sí, la verdad que sí, gracias a mi viejo siempre por darnos el espacio y por estar siempre apotándonos allá atrás, así que también es paredo esto. Bueno. Gracias por tanto y perdón por tan poco a la casa de los hambre, ¿no? Bueno, en serio, un truco. No, yo simplemente soy el sponsor de los 33. Manager. Bueno, a ver, espera, mira, pongamos acá, ahí los puños, los puños. 33 son mejores. No se escucha, no se escucha de nuevo, dale, dale. 33 son mejores. No se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha.